¡Ah! 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 Ay, qué raro, ay, qué raro, yo hago solamente una comida al día, yo hago solamente una comida al día, en cuestiones de amor, yo me paso toda la vida, sí duerme poco a los manos, pome solo un tamán, quítame remolacha, carne se ve bien más, eso es una ensalada, déjame la mitad, porque si me gane mucho, después lo voy a almorzar, almuercero, almuercero, comiendo soy un desastre, pero almorzando soy bueno, almuercero, almuercero, que soy un hombre inteligente, que jugo la carne puerco y el moro con cocina adentro, almuercero, almuercero, me dicen el almuercero, porque no como yo, solo almuerzo en cabrero, almuercero, almuercero, solo como meriendo seno, y desayuno una vez, pero almorzar siempre quiero, almuercero, 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 almuercero. Aplausos. Aplausos. Aplausos.